Bien, queridos estudiantes, vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 10, a ver, escuchen por favor, queridos estudiantes, a ver, para analizar la probabilidad de este caso, estaba observando, tenemos que evaluar lo siguiente, en este caso está hablando de cuatro monedas, entonces, para esto, hay una fórmula, escúchame, la fórmula es 2 elevado a la cantidad de monedas, ya, en este caso, n viene a ser la cantidad de monedas, esta fórmula se aplica, ok, cantidad de monedas, por favor, en este caso, estamos hablando de, este, ¿cuántas monedas? Cuatro monedas, ya, entonces, tendríamos que desarrollar la fórmula 2 elevado al exponente 4, que el resultado sería 16, ok, entonces, con 16 tendríamos que trabajar, entonces, aquí va a ser 16 casos, 16 posibilidades, ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres caras, un sello? Entonces, escúchame, la primera te puede salir cara, 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 sello, habría una posibilidad, ¿sí o no? La segunda te puede salir cara, cara, sello, cara, hay una segunda, ¿sí o no? La tercera te puede salir cara, sello, cara, cara, habría tres, hay una cuarta, por supuesto, sello, cara, 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 ya, no hay más, no hay más, entonces, ¿cuántos hay? Cuatro. Ahora, lo que tendríamos que hacer es, este, simplificar, cuatro entre cuatro a uno, profesor, 16 entre cuatro a cuatro, profesor, esa sería la respuesta, esa sería la respuesta, ok, ok, listo.